Seguimos con más información en Oriente Noticias. Baños y duchas, vestidores, restaurante, dormitorios para damas y caballeros y apoyo psicosocial son algunos de los espacios de los cuales gozarán diariamente alrededor de 100 habitantes de la calle en el Centro de Atención Integral. Pues esta buena obra ejecutada por la administración actual que espera mejorar un poco el panorama en Cúcuta con esta población vulnerable y apostándole también a su recuperación. Pilar Velázquez, usted nos amplía todos los detalles. Así es, muy buenas tardes. Pues les contamos que este Centro de Atención Integral podría recibir cerca de 100 personas diariamente. Pueden estar allí y también regresarán nuevamente en horas de la noche. El proyecto contó con una inversión de 800 millones de pesos. Ubicado al lado de la terminal de transportes, tendrá las instalaciones necesarias para atender a la población vulnerable. Van a tener aquí sus dormitorios, la atención de psicólogos, trabajadores sociales, el desayunito que se les va a dar ahorita y ellos pueden salir de nuevo. Pero se les está diciendo que cuando les coja el sueño, pues que vengan acá, toquen porque ya están caracterizados para que se atiendan acá con personal idóneo, enfermeras, médicos. El alcalde de la ciudad le pide al próximo mandatario que durante el 2020 se mantenga esta obra, este centro de atención a personas en situación de calle. Son dos programas que quedan institucionalizados en la Alcaldía de San José de Cúcuta y lo importante es que tienen su propia sede. Antes nos tocaba estar tocando en unas casas que la arrendaran y que allí también la gente de su entorno se molestaba. Entonces es el compromiso que tengo yo como alcalde hasta el 31 de diciembre de este año y que los recursos se están establecidos en el próximo presupuesto año 2020. En este centro de atención se mantendrá un equipo de profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, médicos, abogados, encargados de traerlos al centro y brindarles la ayuda necesaria. Bien, según las autoridades, en Norte de Santander son cerca de mil habitantes de calle que existen en el último censo que se realizó. Asimismo, en la capital se habla de que son cerca de 800 habitantes de calle según el último censo registrado en el 2018. Esta es toda la información para el momento. Continúen ustedes con más de Oriente Noticias.